qué tal amigos de boom puñando bienvenidos a un vídeo más hoy es julio 3 como muchos saben en julio 4 es el día de independencia aquí en los eeuu mañana iremos al desfile que hacen anualmente aquí en boom pero hoy vinimos a la tienda para comprar los cohetes de mañana síganme esta es la tienda biglots y hasta acá están los cuentos vengo aquí con mi hermana nosotros llevaremos estos y también llevaremos estos de sparkler parece que ya son los últimos que tienen y los pókeres ok ya tenemos todo lo que necesitamos y yo nos veré mañana bienvenidos amigos de boom puñando a un episodio más hoy como saben es el 4 de junio y el 4 de julio es el día de la independencia de los eeuu entonces aquí como celebramos el lunes ha sido un desfile anual y la Gracias por ver el video 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 Yo soy Rafael Vásquez En un episodio más de Ando Ando Ando